Hola, hola, bienvenido de nuevo a la cocina de Monse. Hoy os traigo una receta que es una receta típica del ramadán. Es espuf, o típico dulce que se come en ramadán, en Marruecos. Está compuesto de muchos ingredientes, sobre todo de almendras y sésamo. Ahora mismo os paso a decir los ingredientes. Espero que os guste. Un kilo de harina, medio kilo de almendra, medio kilo de sésamo, anís, pinojo, aceite, azúcar glas, nuez moscada, manteca, goma arábica, canela. Comenzamos triturando las almendras, que previamente fueron tostadas y peladas. La incorporamos a la bandeja donde está la harina, que también fue previamente tostada. Seguimos triturando almendras, e incorporamos poco a poco junto con la harina tostada. Ahora, el sésamo. Un cuarto sin triturar, pero tostado. Y otro cuarto, tenemos que triturarlo y lo mezclamos con la masa, con la mezcla. El mismo procedimiento que con las almendras. Batimos poco a poco, para que se quede como si fuese un polvo. No se quede en trocitos. Y así, el slug estará más suave y comestible. Como he dicho anteriormente, se vuelve a mezclar con la harina tostada y con las almendras. Y seguimos mezclando. Ahora, el sésamo sin triturar, mezclado también. Es el momento de las especias. Tres cucharaditas de anís seco. Tres cucharaditas de hinojo. Y otra vez, a triturar. Una vez que el anís y el hinojo están triturados, incorporamos a las especias un poquito de goma arábica. Eso es opcional, pero a mí me gusta hacerlo. A mí me gusta echarlo. Y seguimos triturando. Incorporamos la mezcla de las especias a la siguiente mezcla. Y ahora, la canela. Tres cucharaditas de canela grande. Trayamos nueve en moscada. Pero la venden también, esa ya en polvito. Pero a mí me gusta radearla. Oigan de moscada. Oigan de moscada. ¿Cómo se hace el azúcar? ¿Cómo se hace el azúcar? Y si me hagan una mezcla. Como la mezcla de la mezcla. Tec chiste con la mezcla. Oigan de moscada. Oigan de moscada. ¡Vamos! Oigan de moscada. A tu que es lo que estás aquí. Oigan de moscada. Oigan de moscada. seco, el azúcar glasero. Ya están todos los ingredientes secos. Tenemos que menear bien la mezcla. Un buen meneito. Mezcla muy bien todos los ingredientes. Este dulce que estamos haciendo, se come sobre todo en Ramadán. Aunque lo puede comer en cualquier época del año, porque está tan bueno. Ahora solo nos falta incorporar aceite o la mantequilla. En este caso le he puesto aceite. Preferí aceite. Al final decidí por aceite. Hice dos, uno para mi niña y otro para la familia. Y ahora dentro de poco, va a ver el resultado. Os tengo que decir que salió buenísimo. Mira, aquí está con las almendras decoradas y todo. Bueno, espero que os haya gustado la receta. Espero que os suscribáis y si no estáis suscritos, compartid, suscribíos y dadle a me gusta para que yo siga subiendo recetas y ayudarme con este proyecto que he comenzado. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.